¿Qué tal? Pues ya vamos de camino para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí está lo de la madrugada que tenemos aquí. Vamos en camino. Ya salimos de Huachunango, venimos aquí en la autopista. Venimos con Patrún, director musical, manager production, production manager o como le quieran decir. ¿Cómo le dijeron otra vez? ¿Todólogo recepcionista? ¿Todólogo recepcionista? ¿Todólogo recepcionista? Novengú, sí, güey George. Pues sigan con nosotros, ahorita nos vamos más allá. Más allá, más allá. No, 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 no. Un ratito más seguimos. Sí, exacto. Así que nos vemos más allá. Venimos medio dormilados, nos vemos más allá. Nos vemos allá. Claro, pues. ¡Nos vemos! ¡Vamos! Estamos esperando a abordar. Estamos esperando nada más que llegue la hora de abordar. Ya nos vamos, ya nos vamos a abordar. Ya estamos aquí en la antesala de Dianna Bordalles, que nos vamos para Monterrey. Seguimos llegando. Ya estamos aquí en Monterrey. Seguimos llegando. Aquí en Monterrey. Ya está reportando con la señora. Yo ya me reporté la verdad antes de que me empiezan a decir de cosas. Pero bueno, ganamos acá bien contacto. Ya me evidenciaste. Es que, ¿a qué quieres que haga? Estás pagando. Te pasas, Nico. Te pasas, te pasas, Nico. Ganamos aquí en el aeropuerto internacional de Monterrey. Pues vamos a donde tenemos que llegar para trabajar. Claro, claro que sí. Así que vamos a ponerle todo el empeño, todas las ganas para que salga de la mejor manera. Y, pues bueno, la invitación es de que estén al pendiente de todas las redes sociales, las plataformas digitales del grupo, para que puedan ver este nuevo fit con Grupo Mojado. Hasta luego. De los barrios, el más querido, por ser el más reinero, sí señor. Tierra de donde yo soy. Es por eso que soy norteño, de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León.